Quiero informarles que la Secretaría de Tesorería y Finanzas hizo una solicitud a la Dirección General de la Unidad de Entidades y Fereicomisos de Tamaulipas para recuperar más de 30 millones de pesos que adeluda del Gobierno de Tamaulipas al municipio de Nuevo Laredo por concepto del 12.5% al que tiene derecho por el peaje del Puente 3 y por el reembolso del pago de abanobras correspondiente a dos créditos que tiene con el Ayuntamiento. Estamos solicitando estos recursos por concepto de peaje del Puente del Comercio Mundial donde el Gobierno del Estado no le ha entregado a Abanob Laredo más de 15.536.317 pesos. Este último dinero corresponde a los aprovechamientos del último semestre del 2021 y todo lo que va del 2022 por lo que estamos pidiendo la entrega de estos recursos. Repito, estos 15 millones son parte del 12.5% de los recursos generados por el Puente 3 a los que tiene derecho Nuevo Laredo pero que están administrados por el Gobierno del Estado a través del Fideicomiso. Gracias.